Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Continúa la barrida en el Poder Judicial, los despiden sin derecho a liquidación y hasta les quitan los pasaportes. Los despidos y destituciones ordenadas por la pareja Ortega Murillo alcanzaron al magistrado Henry Morales, que laboraba en una de las salas penales en el Tribunal de Apelaciones de Managua. El régimen también descabezó a la esposa del exmagistrado Grisela Torres, quien fungía como fiscal y luego pasó a la Defensoría Pública. Morales condenó a presos políticos y según fue despedido porque no tiene compatibilidad con Rosario Murillo, y le hallaron mensajes en los que mostró su desacuerdo con ella. En paralelo, Darío Internacional recibió en exclusiva el testimonio de una trabajadora de la Corte Suprema de Justicia de Estelí, quien revela que mediante una circular despiden a trabajadores del Poder Judicial sin derecho a sus prestaciones laborales. Mira, a mí me mandaron un papel y a los demás lo llamó el jefe de la policía, el general de aquí de la policía, para decirle, bueno, bueno, ustedes... Sí, le llamó para notificarles que a partir de hoy está destituida. Punto. A partir de hoy le llamó a trabajar por el Poder Judicial. Punto. Nada más. Sin acuerdos, sin resolución, sin... Sin decreto, sin cláusula uno, sin cláusula dos, nada, nada. O sea, es que cuando te despiden te tienen que decir, ponle que te despidan, que te inventen, pues. Purgas en el estado nicaragüense podría crear una insurrección, advierte el escritor Sergio Ramírez. El escritor y desterrado político del régimen de Ortega afirmó que la limpia en el Poder Judicial de Nicaragua es una arma de doble filo que podría poner en aprietos a los Ortega Murillo. Agregó que la oleada de despido es una estrategia que Stalin utilizó en Rusia. El también ex vicepresidente de Nicaragua recordó que el dictador Stalin puso en práctica ese método con el fin de que nadie estuviera seguro y que ningún funcionario pudiera conspirar. Ramírez se refirió directamente a Rosario Murillo, a quien tildó de ser una mujer insegura autora de acciones terroríficas para intimidar a los leales. Ante la salida inminente de Nicaragua de la OEA, este organismo sesionará para aprobar una resolución por la crisis que actualmente atraviesa el país. El Consejo Permanente de la OEA sesionará para aprobar proyectos de resolución sobre Nicaragua, Guatemala y Haití. La nueva resolución sobre Nicaragua señala que Managua no podrá desligarse de sus compromisos legales con las convenciones interamericanas, aunque se retire del organismo. El hecho de que Nicaragua se retire por decisión de Ortega no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas en particular, pero no exclusivamente aquellas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos. Joven nicaragüense quemada viva por su pareja en Guaslala es la víctima 65 de los femicidios en Nicaragua. El horror que vivió Lubis Vargas López, de 19 años, es indescriptible y repudiable. Ella fue quemada viva por su pareja Juan Manuel Rivas, de 32 años, en Guaslala, en el Caribe Norte, un hecho que refleja la crueldad de la violencia machista en Nicaragua. El femicidio ocurrió la madrugada del domingo 5 de noviembre, cuando la pareja discutía. El femicida intentó quitarse la vida después de cometer el hecho, resultando con quemaduras. Fue trasladado al hospital de Matagalpa y luego de Managua, donde falleció la noche de lunes. La pareja dejó en la orfandad a dos niñas de 2 y 4 años de edad, quienes al momento del crimen se encontraban en la casa de unos vecinos. El organismo Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado un total de 65 femicidios, 45 de ellos ocurridos en Nicaragua y 20 en el extranjero, en lo que va del año. Estados Unidos acusa a Nicaragua y Cuba de promover la migración ilegal a través de vuelos charter. Contundente fue el gobierno de Estados Unidos al valorar acciones contra gobiernos contrabandistas y empresas privadas que facilitan la migración irregular desde Cuba hacia Nicaragua a través de vuelos charter. En un tuit, el subsecretario de Estado, Brian Nichol, mostró su preocupación por el aumento de los vuelos. De agosto a octubre se contabilizaron 275 vuelos procedentes de Haití a Managua, que transportaron a 32.000 personas en total. En el caso de los vuelos procedentes de Cuba, se tiene conocimiento que 50 vuelos ingresan a Nicaragua, cada mes procedente de la Habana a Managua. Esto se traduce en 3 y 4 millones de dólares para el régimen de Ortega por mes desde que se produjo este suceso migratorio de gran envergadura. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medio o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.